Presidente de la Federación de Pastores El Angélico de la línea noroeste que representa las cuatro provincias. Estoy aquí para darle la bienvenida a las autoridades que nos acompañan en este lugar. Se encuentra presente nuestro querido síndico, Rique Tejada. Un fuerte aplauso para él. Se encuentra presente en la mesa principal el señor ex-síndico y presidente del Partido Revolucionario Moderno, Milanes Vázquez. Y se encuentra presente Jeyden Mejía, secretaria del Ayuntamiento de este distrito. Se encuentra presente en medio nuestro William Suero, auxiliar de la pesquería de este ayuntamiento. También se encuentra presente Marcelino Hernández, ex-síndico y director del Cuerpo de Bomberos. Un fuerte aplauso para él. Se encuentra presente también el capitán Batista de la Policía Nacional, con asiento en este distrito. También se encuentra presente el Teniente de la Policía Municipal, Danilo Sosa. También se encuentra presente en este lugar Roselio Vázquez, presidente de la Junta de Vecinos del Barrio La Flores. También se encuentran presentes miembros de la prensa, Noti Jairón, Heldos Fernández y William Suero. También le estamos dando la bienvenida a los miembros de la Policía Municipal que están presentes observando el orden de este evento. Queremos darle la bienvenida a los misioneros o pastores que nos están visitando de diferentes partes y estamos dándole la bienvenida al reverendo pastor del Concilio Latinoamericano con asiento ingresisible Estados Unidos el pastor y fundador de esta iglesia que está aquí al frente Santo Arrivera. También queremos darle la bienvenida a Silvio Tertulio Santana presidente del Concilio Latinoamericano en República Dominicana. También le damos la bienvenida a Batista vicepresidente del Concilio Latinoamericano aquí en República Dominicana. Le estamos también dando la bienvenida al reverendo Henry Terrero subsecretario del Concilio. Le estamos dando la bienvenida a Hilario y Hirujo asesor legal del Concilio que está aquí representando. Queremos darle también la bienvenida al presidente de la confraternidad de pastores Juan Carlos González. Queremos darle también la bienvenida a la misionera que acompaña a reverendo Santo Berta Nechón Misionera. Estamos dándole la bienvenida a la pastora que acompaña reverendo Santo Arrivera Normas Váquez. Y estamos dándole la bienvenida a todo el público presente que está aquí alrededor nuestro y así concluimos con un fuerte aplauso. Dios les diga nuestro pastor Dios les diga más queremos llamar por ese lugar para que nos hable un poco de la biografía de nuestro querido pastor Santo L. Rivera nuestro pastor Sergio Julio Castaños presidente de nuestro concilio Santana